A las doce llegaré por ti A lo de nosotros Esta noche no se va a dormir Tú y yo la noche entera Como la primera Esto entre nosotros se volvió tan loco Y si no eres pasajera Dame todo tu cuerpo, estas ganas Ven y matas si me amas Sabes que eres un nunca amor